Desde hacer herramientas y ayudar a los humanos hasta dormir siempre con un ojo abierto. Aquí hay datos alucinantes sobre los delfines. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Suscríbete Amortube y cuéntanos si disfrutas de nuestro video. Los delfines más grandes son las ballenas. Puede que no suene bien, pero es exacto. Las orcas son el miembro más grande de la familia de los delfines oceánicos y no están ni cerca. También conocidas como orcas, los machos pueden medir 26 pies de largo que son 8 metros y pesar más de 13.000 libras o 6 toneladas métricas. También son uno de los mamíferos marinos más rápidos con velocidades máximas de 35 millas por hora o 56 kilómetros por hora. Es posible que sepa que los delfines tienen cerebros más grandes que los humanos, pero esta especie tiene un cerebro que pesa más de 15 libras o 7 kilogramos. Después del cachalote, esta bestia tiene el cerebro más grande de todo el reino animal. Vamos de lo más grande a lo más chico. El delfín de Héctor es la especie de delfín más pequeña que se encuentra a nivel mundial, con aproximadamente 4 pies y medio de largo, una 4 metros y un peso de 130 libras o 60 kilogramos. Es uno de los cetáceos más pequeños en general y es endémico de Nueva Zelanda. Una subespecie conocida como delfín de Magui tiene las mismas proporciones básicas y se diferencia por las marcas distintivas y hocicos más cortos. Otra distinción es que el delfín de Magui está en peligro crítico y se estima que existen menos de 65 individuos. Factores que incluyen la pesca comercial y la destrucción del hábitat han contribuido a su declive. Los delfines no mastican. Tal vez querían su comida, pero no pueden. Mientras que los delfines tienen dientes, solo se usan para agarrar y sujetar presas. Algunos investigadores dicen que el comportamiento se debe a que los animales necesitan comer pescado antes de poder alejarse nadando. Puede hacerlo más fácilmente tragando su comida en lugar de tomarse el tiempo para masticarla. Esos preciosos segundos extra podrían permitir que su comida se escape. Los hipopótamos son sus parientes los cetáceos y los hipopótamos comparten un ancestro semiacuático común que data de hace unos 60 millones de años. Ese ancestro común se ramificó hace unos 40 millones de años y engendró a los ancestros de los delfines y aquí hoy los hipopótamos son los parientes vivos más cercanos de los cetáceos. Son respiradores voluntarios. A diferencia de los animales terrestres como los humanos, los delfines tienen que pensar en respirar. Por lo que los investigadores pueden decir, no parece ser una función autónoma. Duermen en la superficie del agua con el espiráculo expuesto. Como resultado, se cree que los animales pasan la mayor parte de sus vidas aguantando la respiración mientras están bajo el agua. Debido a la forma en que duermen, los delfines experimentan poco movimiento ocular rápido rem la fase en la que ocurren los sueños. Se teoriza que los sueños de los delfines pueden parecerse a un tipo de realidad aumentada a diferencia de los sueños humanos que son más inmersivos. Algunos investigadores creen que los sueños con delfines serían excepcionalmente lúcidos ya que el mundo real nunca se excluye por completo. En la antigüedad se ha documentado la relación única entre humanos y delfines. Desde la antigüedad los animales eran venerados por los antiguos griegos quienes los consideraban animales sagrados. En los mitos griegos eran vistos como ayudantes de la humanidad y verlos en mar abierto se consideraba un buen augurio. Matar a uno se consideraba un acto de sacrilegio y se castigaba con la muerte. Los antiguos romanos también tenían en alta estima a los delfines como los griegos. Sintieron que a los animales les encantaba la música. A diferencia de los griegos, los romanos a veces representaban a los cetáceos como bestias aterradoras y peligrosas. Algunas especies, como los delfines giradores, muestran una habilidad acrobática real al saltar unos 20 pies o 6 metros en el aire. Mientras salta puede girar más de 5 veces antes de aterrizar de nuevo en el agua. También se sabe que los delfines nariz de botella exhiben comportamientos similares. Los expertos teorizan que los animales se volcarán o saldrán del agua por varias razones. Podría ser para limpiar los parásitos de sus cuerpos o para tener una mejor vista de las cosas o tal vez solo lo hacen por diversión. ¿Sabías que los delfines tienen cerebros más grandes que los humanos? Su cerebro pesa alrededor de 3 libras y media, unas 6 kilogramos, mientras que el nuestro pesa alrededor de 2, 9 libras, unas 3 kilogramos que no. Necesariamente hacerlos más inteligentes que los humanos, aunque algunos podrían argumentar ese punto. Pero algunas especies de delfines hacen más del doble de neuronas que nosotros en la neocorteza. Esa es la región del cerebro más grande y de evolución más reciente. Las estimaciones indican que los delfines tienen más de 37 mil millones de neuronas, mientras que los humanos tienen alrededor de 16 mil millones. Se cree que su poder mental cuenta por cualidades que incluyen empatía y construir relaciones sociales complejas. Si bien todavía hay un debate sobre si los delfines tienen un lenguaje real, es evidente que tienen nombres entre sí. Dentro de las vainas, los animales poseen un silbato característico que funciona como un nombre. La vocalización es única para un individuo específico y sirve para identificarlo. Dado que los delfines son muy sociales, tal vez no sea sorprendente que hayan desarrollado una forma de comunicarse y coordinarse entre sí de tal manera, que abre la pregunta de si realmente tienen un idioma que aún no hemos traducido. ¿Crees que hablan en una especie de delfinés? Socios las relaciones de trabajo entre humanos y delfines se han registrado desde la época de la Antigua Roma. Se sabía que los antiguos griegos daban paseos e incluso hoy en día se sabe que ayudan a los humanos a pescar en Brasil. Los delfines llevarán bancos de peces a los pescadores que esperan en la orilla. Incluso darán la señal de cuando deben arrojar sus redes a cambio. A los delfines se les paga con cualquier pez que lograra escapar de las redes. Los delfines también han sido salvavidas literales para los humanos. Se documentan casos en los que los cetáceos han protegido a humanos de tiburones o incluso sapos varados, bañistas a la orilla. Los delfines son famosos por su uso de la ecolocalización o el sonar, pero ¿sabías que se dice que es superior al sonar de murciélago o al sonar hecho para humanos? Pueden emitir clics. Para el sonar mientras se producen simultáneamente vocalizaciones para la comunicación, sería como un ser humano que mantiene dos conversaciones separadas con dos voces diferentes al mismo tiempo. Pero si bien su sonar puede detectar el tamaño y la forma de un objeto, no parece ser capaz de detectar redes de peste. Como resultado, millones de delfines se han ahogado después de convertirse en cabezas de melón enredadas. Tal vez hayas notado que muchos delfines tienen un área de la cabeza que tiene un bulto pronunciado. Eso es causado por un órgano llamado melón que poseen todas las ballenas dentadas y está lleno de cera y grasa líquida. Funciona como una lente de sonido para enfocar y modular los clics de los delfines en un as de sonido estrecho, mientras es preciso. El propósito aún se desconoce, juega un papel importante en la comunicación y la ecolocalización. Tal vez no sea sorprendente saber que los delfines han sido reclutados para tareas militares. Varios países los han capacitado para localizar minas submarinas con ecolocalización o para localizar y ayudar a rescatar a bañistas varados. Ha habido rumores sin fundamento de que los animales han sido entrenados para propósitos más letales además de buscar mentes. Es posible que supuestamente hayan sido entrenados para colocarlos también. Otras historias involucran a delfines entrenados para buscar y destruir submarinos enemigos en ataques estilo kamikaze. Se sabe que el programa de mamíferos marinos de la Marina de los CEU entrena delfines y leones marinos con fines de protección de puertos y barcos. La Armada Soviética tenía su propio programa de mamíferos marinos que se pensó que se cerró a principios de la década de 1990 en 2000. Hubo informes de que los delfines entrenados para matar habían sido vendidos a otras naciones por su parte. La Marina de los CEU niega que sus animales hayan sido entrenados alguna vez para dañar a los humanos o para cortar armas. Los delfines tienen pocos depredadores marinos, pero algunas especies más pequeñas pueden verse amenazadas por los tiburones, incluidos el gran tigre ancho y el tiburón toro. Biólogos marinos han notado que cuando los cetáceos son atacados por tiburones, pueden recuperarse rápidamente de la lesión. El daño extremo se repara rápidamente e incluso las heridas más profundas no causan una hemorragia excesiva, ya que se reparan las heridas abiertas. La estructura del cuerpo del animal se restaura y la infección es rara por ahora. Todavía se desconoce exactamente cómo funciona este mecanismo de curación, pero otros métodos para superar los ataques de tiburones incluyen delfines que usan movimientos de combate, sofisticados y se unen para repeler a los tiburones. Ya que mencionamos anteriormente que los delfines no pueden respirar involuntariamente. Eso plantea una pregunta interesante, ¿cómo pueden dormir sin ahogarse? Resulta que lo hacen con un ojo abierto, literalmente, pueden permanecer despiertos durante semanas a través de un proceso identificado como sueño uniemisférico. Básicamente significa que la mitad de su cerebro está descansando mientras que la otra mitad permanece activa. Cuando el lado derecho del cerebro está despierto, el ojo derecho está alerta y abierto y viceversa. Los dos hemisferios cambian de un lado a otro para asegurar que el cerebro esté completamente descansado. Asegura que el delfín sale a la superficie para tomar aire y se mantiene atento a los depredadores. En general, el proceso toma alrededor de dos horas para cada lado o cuatro horas en total como precaución adicional. Los delfines rara vez duermen sin otros. Una investigación cercana ha demostrado que los delfines pueden permanecer despiertos durante semanas. Los expertos dicen que el uso de delfines muestra un comportamiento notablemente similar al de los humanos. Los investigadores notaron que los delfines nariz de botella en Shark Bay, en Australia Occidental, usaban esponjas como una forma de proteger su rostro, pico o nariz mientras buscaban comida en el fondo arenoso del mar. Aparentemente era una forma de protegerse de objetos afilados como conchas o rocas. La práctica es empleada principalmente por mujeres que también enseñan la técnica a sus crías. Se dice que esa técnica realmente altera la estructura genética de los delfines en la naturaleza. La práctica es un ejemplo de autoestop cultural, un fenómeno que se identifica con mayor frecuencia con los humanos. Se teoriza que un solo delfín pudo haber descubierto la técnica hace casi 200 años y la táctica de caza se transmitió de generación en generación. ¿Sabías que los delfines evolucionaron de animales terrestres? Es más, esos ancestros lejanos parecían lobos. Eran criaturas herbívoras con mandíbulas fuertes, cráneos largos y dedos en forma de pezuña en sus pies. Los expertos dicen que hace unos 50 millones de años esos animales finalmente regresaron a los océanos y desarrollaron adaptaciones evolutivas que incluye sus piernas que evolucionan hasta convertirse en aletas y sus fosas nasales se reubican en la parte superior de sus cabezas para convertirse en orificios nasales. Rastros de esos antepasados todavía existen en los delfines de hoy con los restos de huesos de los dedos en sus aletas. Gracias por mirar y espero volver a verte pronto.